Sí, este día se está materializando medidas cautelares dentro del proceso de extinción de dominio. Estamos hablando de cuatro propiedades, una ubicada aquí en la zona costera de la Libertad, otra en la colonia San Benito y otra en Antiguo Cucatlán. ¿A quién estamos extinguiendo este día? Este día se están incautando las propiedades del señor René Mario Figueroa Figueroa. ¿Y a él, en cuánto se le está lo que ha evadido y lo que está valorado a las propiedades? Bueno, en la investigación se ha determinado, de acuerdo a todos los elementos con los que se cuenta, que ha tenido un incremento patrimonial de aproximadamente 3 millones de dólares. ¿Y a partir de este día las propiedades ya pasan a ser administradas por el CONAV? Correcto, este día las propiedades van a ser entregadas para su administración al CONAV. ¿Las propiedades en las cuales hay negocio y todo eso? Sí, en este caso, en algunas propiedades que están rentadas, pues seguirán rentadas y donde funcionan los negocios, seguirán funcionando normalmente bajo la administración del CONAV.